¡Suscríbete al canal! 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 Está arriba, está arriba tuyo Abajo, abajo, ya veo Ahí, ahí, ahí César, ahí a tuyo yo ¡Oh! ¡Oh! No No Queda uno Queda uno Dispare Todavía no muero Todavía no Ya Aquí hay un paquete de ahí ¡Oh! 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 Queda uno Y hacia más arriba Está arriba del todo Es uno solo ahí Está arriba del todo Se te va a poner atrás de la ¡No se van! Acá hay otro Los tengo Acá hay otro Movimiento Estamos en el círculo Prepárense, aquí vienen Quedan 25 Exitosos ¡Vamos! Segundo Eh... ¿Vamos? No ¡Broma! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me estoy encuentrando! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Tenta cogerme armas! Ya tengo mis armas Yo marqué las armas Yo marqué las armas ¿Eh? No estoy por aquí abajo Hay un tío aquí abajo Sí, hay un tío aquí arriba Hay un tío aquí abajo Muerto 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 Tío Acá hay otro Ya tengo mis armas, tus armas las puedo agarrar aquí al lado Liquidación, hay que ir a por armar Yo no llevo ni armas Que gané dinero Estás a salvo, perdiste a los rastreadores enemigos Vendedor marcado ¿Alguien me compra un ataque? Ahí está el dinero Sí, agarro Está dentro, está dentro, está dentro, salió, salió ¿Puedo agarrar ese ataque? Ah, no, es de flaco, ¿no? ¿Es de flaco? Vale Aquí hay cinco chapas Encontré algo de blindaje corporal O sea, mira, aquí hay un cuchillo importante No, que esto es del ISAC Que la mina es del ISAC también, que se la dejes Se la coja Está en falla de llama Necesito aturdidoras Sí, pues yo vuelvo ahí con mi MAC-10 y mi SR-56 y lo voy petando Vale, campeamos esta A ver dónde nos cierra ¿Puedo coger otra vez mis armas? No, ah, ¿por qué? Enemigo entrando En la mira ¡Vengo movimiento! Y por detrás nuestro Y por detrás nuestro Por ahí abajo Nosotros nos atrencheramos Abajo de la... Caen más gente por atrás de nosotros No, 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 no No, no, no No, no, no Yo cómo ya he tomado, eh Qué falta ya, no creo Está por aquí, por aquí, vengo ¿Por dónde es? Por aquí ¿Por aquí, vengo? Por... Joder, si me vengo ¿Por aquí? ¡No, yo no me he aborato! De la fecha ¡Arriba! máscara 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 yo lo llevo con la marcada dispara aquí está en el 3 recibido ataque en camino desde adonde os han disparado no blanco cuidado se está aproximando si están fuera de la zona mejor muévanse ha sido mejor subir pero en teoría tendría que estar el centro eh venido ha batido ahí ha batido ahí ha batido acá 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 lo tienen a la bajando a la derecha mate a su compi y mantente alerta tiene otro trazo atras 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 atras